El señor Morales también maneja la provincia como un feudo, se apropia de negocios, está buscando apropiarse del negocio del litio. No solo eso, se quedó, le dio al hijo el negocio del cannabis, tiene 40 familiares en el Estado. Es decir, es un típico señor feudal, es un típico político casta, es parte de la decadencia y del fracaso argentino, igual que Capitanich, igual que Infrán, Morales entra también en esa categoría. Y además después, un segundo, no son tan distintos. ¿Y qué es lo que sucede? El señor Morales, entre otras cosas, mandó una reforma constitucional en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados y dentro de esas cosas, va contra la propiedad privada. Y no solo eso, sino que además va contra la libertad de expresión, para limitar a aquellos que lo critican. ¿Y saben quién fue víctima de Morales en su provincia, por ejemplo, de censura? Yo.